Comence 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 E E ¡Lueve a ver! ¡Toda mi tierra! ¡Lueve a ver! 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 Esta vez por la vida Luzarito Porque ya casi de noche ¡Crisis! Tu ojos como lujero Que ilumina mi camino Por eso es que yo te pido Que iluminas mi camino Tu ojos como lujero Que ilumina mi camino Por eso es que yo te pido Que ilumine mi camino Por eso es que yo te pido Luzarito mañanero Préstame tu claridad Para encontrarle que quieras Por eso es que yo te pido Luzarito mañanero Dame tu caridad, no me encanta lo que quiero Dame tu caridad, tu carita pañanero, para seguirle los pasos al amor al que más quiero Dame tu caridad, tu carita pañanero, para seguirle los pasos al amor al que más quiero Por eso que yo se pido, tu carita pañanero, dame tu caridad, para encontrar la que quiero Por eso que yo se pido, tu carita pañanero, dame tu caridad, para encontrar la que quiero Y seguimos, 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 seguimos señores Así que póngase las pilas en esta linda baby shower de Ingris Así que, chéverísimo, saluditos para la familia que está por acá presente De estos amigos invitados de esta linda ocasión Y lo que se llama solita viene Póngase al tiro, dice Y a gozar Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, uu, uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu Uu, 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 uu En el centro de la unión, en el centro de la unión Conocí una guita morena, tan sola con su mirada Tan sola con su mirada, te entregue todo mi amor Decía que no me quería, decía que no me quería Pero toda la verdad, qué sorpresa que me di Qué sorpresa que me di, cuando sube la verdad Solita viene en su lancera, cuando yo subo en su parcela Solita viene en su lancera, dice que ya no me quiere más Solita viene en su lancera Cuando yo subo en su parcela Solita viene en su lancera, cuando yo subo en su parcela Solita viene 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 en su parcela Le di un regalo a mi amor, ayer por la mañanita Y salto muy especial, ¿en dónde es esa panita? Yo le regalé una vaca, me entregue a la colguer Y el mandía monturando, para eso te la compré Sube a la vacanita, porque te voy a meter Sube a la vacanita, porque te voy a meter Sube a la vacanita, porque te voy a meter Ay Anitta, qué bonito se va a salir Muy bien, yo tengo la maquita por aquí Yo la quise completar, por eso la quiero Sube a la vacanita, porque te voy a meter Sube a la vacanita, porque te voy a meter Sube a la vacanita, que cosa te hacía de ver Yo no voy a meter Sobrete a la macanita, porque te voy a beber Sobrete a la macanita, que es que te deseas de ver Sobrete a la macanita, porque te voy a meter Sobrete a la macanita, que es que te deseas de ver Sobrete a la macanita, porque te deseas de ver